Ante demanda global de chips, Samsung planea incrementar su producción. Detienen a dos médicos en posesión de corazones presuntamente humanos en Cuba. Ucrania solicita la expulsión de Rusia de las Naciones Unidas. Se eleva a 38 cifras de muertos en Estados Unidos por tormenta invernal. Se reportan incendios forestales en Viña del Mar, Chile. Rescatan 8 personas sepultadas por una avalancha en Austria. Estadio se derrumba en Egipto y deja 27 personas lesionadas.